Las inquietantes predicciones de Baba Vanga para el año 2024 Baba Vanga predijo el ataque de las Torres Gemelas y el accidente de Chernobyl. Estas son sus predicciones para el año 2024. La legendaria clarividente, conocida como Baba Vanga, se ha ganado un lugar destacado en la historia de las predicciones precisas. A pesar de su fallecimiento en 1996, sus pronósticos han seguido cumpliéndose, recordándonos a la de Nostradamus de los Balcanes. Según las predicciones de Baba Vanga, para el año 2024, el nuevo año promete ser un periodo de notables avances en el campo científico. Se esperan descubrimientos revolucionarios en la medicina que podrían llevar a la cura de enfermedades que hasta ahora son incurables, como el cáncer y el VIH. Este rayo de esperanza es uno de los augurios más alentadores del evidente. Sin embargo, no todas son buenas noticias. Las sombras también se ciernen sobre el año 2024 y las visiones de Baba Vanga. Se avecina una crisis económica a nivel mundial, atribuida a la corrupción y el uso irresponsable de recursos naturales que se ha arrastrado durante años. Además de las crisis naturales, Baba Vanga anticipa un declive en la disponibilidad del petróleo, con graves problemas que se intensificarán a finales de 2023 y principios de 2024. La exportación desmedida del petróleo impulsará la búsqueda de alternativas más limpias y sostenibles. Los defensores del medio ambiente liderarán la lucha contra esta crisis. Según las predicciones de Baba Vanga, en 2024 se perfila como un año de grandes desafíos y posibilidades. Y solo el tiempo dirá cuánto de esto se convertirá en realidad.